qué pasó no y llegó pues que me espere ya voy a regresar me pegó en la cámara yo me voy a sentar toda vez me está llamando la atención oiga diablo te va a tatuar no cobran caro por lo mal que te dejen un hombre un hombre vale 30 ay las plumas están perdidas las plumas así si bajas no te vas a regalar eso es lo mejor con ustedes jajaja yo estoy enseñando la atención yo estoy enseñando la atención yo estoy enseñando guama yo me cago a la casa con un tatuaje jajaja así de sigue la jimelita llena con el pelo culo llena con el pelo culo a la casa y esa llego a muca dice mi mami no yo no no la sangre mía cuando me hago un rascón no desperdiciando mi sangre por gusto Mira a mi Mira el pellejo Mira todo el pellejo Ahí se verá sembrado Ah si Solo un poquito Yo grabándole los tatuajes A la Tania Miren gente Ya me la van a ver de vez en cuando en el canal Pero miren La famosa La que ama los tatuajes Los que ama los tatuajes No se porque los tatuajes me provocaron bastante Y ya Pero aquel es un gong Temporal Y a donde más Va a quedar como este No hombre porque le va a servir de estorbo Va a estorbar ahí A veces es cierto ¿Qué eres él? Abasta 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 No Me la haré conmigo No Me está llenando de Ay que río ¿Qué pasó? Ay que río Hola Ven a ver Cielo 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 Yo la tienes en brafiel bien Sí, también Muy mierda Ya si lo traigo Esta es ahora que en brafiel anda es que no me gustan los rocianos no me gustan los rocianos mala mi mami mala mi mami comprobando que paso vos? ni he llegado, deja de joder para que le cae el pellejo, para que le quede así mire este mira esto como feo crees que la mami es ignorante ya sabe esto esta bonito chinga su madre me hizo un tatuaje lloviéndome no se pidió, no la pidió no solo me puso a regañar toda que el día que esté pregada no me va a pasar ni paquetes no ay quiere demostrar de quesos de jala madrid jaja aquí vamos para la cancha apoyar a los niños de la escuela ahora vamos a ver jugar a paola y a alison a contra entonces querían que la viniéramos a ver así que llevamos un refrigerio para los niños gracias a sandi allí que lo va a patrocinar y pues aquí no nos vamos aquí pues allí vamos allá va que eso no es pasado si es cierto y por donde va mi abuelito yo si yo si yo si bueno mas adelante cuando lleguemos les vamos a mostrar a alison y paola que nos expliquen como esta la cosa y uy aquí está liso mucha voy a ver quién se cae más rápido voy a ver quién se cae más rápido ahí está don valerio miren de fuerzudo ahí está don valerio miren de fuerzudo ahí está don valerio miren de fuerzudo lleva los juguitos de ajo de que iba a decir los juguitos de los niños vamos ya van a las dos mu espera si alguien me espera no voy a dar las dos huerzudas dicen jajaja 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 pero allá no se puede no se cae más ah ay si llegamos a la cancha allá están los niños miren gente contentos esta gente a ver qué trae la niña Irma a vender viene o así esos van a pensar que a vender vengo jajaja jajaja si jajaja no se vio se fue baby corrida matan aqui dame las flores o menos o menos jajaja jajaja si eso con el chet chiquito jajaja había cambiado porque ya no iba a venir dormido estábamos a ayudar a despertarte ya te grabé con una camisa el salvador, bien sexy ¿y quién ganó? está enojado Lali le ganó a la paola nosotros queríamos ver ¿por qué no van a esperar para jugar? para ver ¿dejo del agua jugaron? no caben pues ¿y por qué la han hecho tan fea hoy? mírense pues creen que yo voy a caber en esa horquetilla ni mi papi cabe bebé tienen que subir para arriba bueno y como llovió yo creo ya jugaron dice Paola ¿y cómo estuvo el juego Paola? ¿y cómo estuvo el juego Paola? cuarto con tercero cuarto, ustedes competieron con tercer grado ¿y por qué? ¿y cómo? yo voy al grado cuarto y nos unimos con tercero porque trabajaban en la misma aula y jugamos contra quinto y sexto ¿y le ganó quinto? ¿cuántos goles les metieron? 3 a 0 3 a 0 pero los de Lali son más grandes y ustedes son más pequeños 3 a 0 pero no les metieron mucho y ahorita ¿quiénes andan jugando? revueltos ahí vamos a ver a Allison ahí está Allison ¿qué pasó Allison? ¿le ganaste a Paola? no quiero pues sí ¿qué pasó? miren ese bichito que está ahí miren mi gente ahí está escondiéndose de la cámara tenemos nuevo integrante nuevo integrante en el canal y se nos anda escondiendo miren ahí está ellos han competido contra el el grado de Paola pero ya le ganaron así que ahorita están jugando todos revueltos buen portero buen portero 7 a 7 7 a 6 yo dejé mi teléfono allá futuros jugadores bueno nos vemos en el siguiente video a la hora de repartir el refrigerio que es lo más rico para los niños así que siempre pedirles que se suscriban y le den like bye